¿Qué es el sueño común? ¿Qué es el sueño común? Pues bienvenidos, yo soy Michelle Greenberg, soy especialista en sueño infantil o sleep coach, soy mamá de cuatro, tengo dos pares de gemelos y soy la organizadora de este evento con Dulces Noches y el Instituto de Sueño Infantil, organizamos Criar con Sentido, que es este evento que hoy en día fue digital, veamos las siguientes ediciones a ver si se hacen de una manera diferente, pero ahorita llegar a ustedes y poder estar en sus casas ayudándolos con tips es algo que está increíble. Gracias a Cabrita, a Bebetips y a Sterimar por sus patrocinios que hicieron que esto fuera posible. Quiero primero que nada hablar de por qué es importante dormir y la razón por la que el sueño es básica. Mucha gente se le olvida que el dormir es parte del bienestar y nos concentramos a veces en el alimento, nos concentramos en hacer ejercicio, que claro, está padrísimo, pero muchas veces pues hacer ejercicio y no dormir ni siquiera los músculos se recuperan para que realmente ese ejercicio valga la pena, ¿no? Entonces el sueño ayuda mucho para el crecimiento, está comprobado con muchos estudios científicos que los niños que no duermen bien y ojo, no se estresen, también es un mal dormir que es un poco más grande, pero cuando los niños no duermen bien, se pueden, pueden no llegar a la talla que tenían que haber llegado, que muchas veces la talla se determina por la genética, la altura de los papás, la altura de los familiares. Entonces es importante que duerman mucho para lograr su crecimiento. Ayuda a impulsar el desarrollo y se restaura el cerebro, que eso es súper importante. Las siestas, en particular en los bebés chiquitos, están diseñadas, algunas son una continuación del sueño de la noche y entonces en esa continuación del sueño de la noche se dan muchos desarrollos a nivel neurológico. De hecho, hay estudios en donde dice que los bebés chiquitos pueden despertar hasta 32 veces en una hora y estos despertares o la parte en la que los bebés duermen y se mueven mucho y se mueven, se mueven, se mueven cuando duermen, son fases de sueño activas y todas estas fases de sueño activas ya está comprobado que se realizan conexiones neurológicas. Entonces realmente el sueño, en particular en los bebés y los niños, por ejemplo en el día, ayuda muchísimo a lograr desarrollos y a lograr, ¿cómo se llama? Conexiones neurológicas. Entonces dormir es súper importante, igual de importante o más que cualquier otra cosa que queramos que nuestros hijos aprendan. Ayuda a recuperar la energía, disminuye el estrés, ayuda a organizar la memoria, fortalece el sistema inmune, ayuda a que estemos de buen humor y, como les dije, impulsa la segregación de la hormona de crecimiento, que esa es básica para que los niños crezcan a la talla en la que tienen que crecer. Y la otra es que obedece al ritmo natural del cuerpo y esto es súper importante porque nosotros internamente, adultos y niños, tenemos un reloj biológico. Este reloj biológico está determinado por cómo funciona el día. En el día hay una hormona que se llama cortisol, que es la que nos hace despertar y nos mantiene alertas y nos mantiene despiertos. Y en la noche está la melatonina, que es la hormona del sueño. Cuando los bebés nacen, este reloj biológico no lo tienen maduro. Entonces, por eso, muy al principio, los primeros meses de vida, los bebés duermen por periodos chiquitos de tres o cuatro horas y pasan mucho tiempo despiertos, a veces en la noche, porque no hay nada que los haga sentirse cansados. No está maduro su reloj para dormir de esa manera. Este es un tema que a veces no nos damos cuenta del impacto que tiene, pero no sé si sabían que hay estudios que demuestran que los papás de un recién nacido pierden hasta un mes completo de sueño en el primer año de vida de su bebé. Entonces, imagínense la cantidad de horas que los papás perdemos de sueño cuando tenemos un bebé. Y claro que es natural y claro que es algo que tiene que pasar. Tenemos que cuidar a nuestros bebés y esa es nuestra prioridad. Pero el impacto en la salud de las mamás y de los papás es súper importante. Y probablemente no es evitable, pero tal vez es importante conocerlo y saber que, pues, al principio, el no dormir incrementa la depresión posparto, incrementa la ansiedad, incrementa el estrés. Y dormir no es un lujo, dormir es una necesidad. Entonces, realmente, en un mundo ideal, las mamás cuando tienen a los bebés, prácticamente sí deberían de hacer eso que se dice comúnmente de duerme cuando el bebé duerme, porque es la única forma en la que podemos recuperarnos durmiendo por periodos cortitos como lo hacen los bebés. Si no lo hacemos de esa manera, pues, estamos, muchas veces, como cuando empieza a haber este tema de depresión posparto, lo primero que se le dice a las mamás es, a ver, duerme una semana, duerme 10 días y vamos a ver cómo te sientes. Que muchas veces solamente con dormir unos días, esa sensación de depresión o de, pues, es un poquito más que los baby blues, empieza a disminuir y entonces se nota que tal vez no es tanto el riesgo o que no estás realmente como en una depresión, más bien estás con tanta falta de sueño que te está afectando en tu salud mental, ¿no? Y es normal y es común y la verdad es que los primeros veces de vida del bebé no hay mucho más que hacer, más que entender que estamos pasando por ahí. Ahora, quiero hablar de seguridad porque gracias a estas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, no me las inventé yo, han logrado disminuir en más del 50% el riesgo de muerte de cuna, lo cual es algo increíble de la cantidad de reducciones que se ha tenido gracias a estas recomendaciones que se han hecho. Y todo empezó en los 1990 cuando la Academia Americana de Pediatría dijo, back is best. Que hay que decir que el espalda es lo mejor. Entonces, la muerte de cuna o la muerte súbita del infante, las causas específicas todavía no son 100% conocidas, pero la creencia es que justo como el cerebro de los niños y sus conexiones neurológicas no están bien desarrolladas, el respirar, que si es algo natural, a veces como que se les olvida. Y entonces se quedan dormidos y no respiran y eso sucede más. Esta señal entre que las neuronas tienen que decir, a ver, respira, 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 se inhibe más cuando los bebés duermen boca abajo. Entonces, solo con el hecho de ponerlos boca arriba, encontraron que pudieron reducir significativamente el riesgo de muerte de cuna. Así que les recomiendo que lo tomen en consideración si van a dormir a sus bebés. Siempre la posición boca arriba porque las vías respiratorias están libres. Incluso los bebés con reflujo que a veces sacan leche o vomitan, voltean su cabecita y no hay ningún riesgo con ellos, ¿ok? Entonces, tómenlo en cuenta. Utilizar una superficie firme para dormir, que no tenga nada más que una sabana atorada en el colchón, eso es básico. Por eso, cuando yo iba a tener a mis hijos grandes hace 10 años y fui a buscar juegos de cuna, yo decía, a ver, no estoy entendiendo cómo en las tiendas no venden la sabana cajonera, la sabana normal, la cobija. O sea, ¿cómo duermen los niños? Claro que yo pensaba que dormían como en una cama, que se meten adentro y buscaba por todos lados y en ningún lado vendían el juego completo. Y decían, no puede ser, algo está mal. Yo creo que no estoy dando con la tienda correcta. Y hoy en día entiendo que los bebés no deben de usar ninguna cobija y que la sabana, lo único que tiene que tener la cuna es una sabana atorada en el colchón para que no haya riesgos de que algo les tape la carita o queden abajo de las cobijas. Porque ustedes piensan que no puede pasar y que es un historia de terror, pero yo he oído bastantes historias de bebés que de repente se quedan atorados abajo de la cobija y a veces las mamás escuchan y corren y el bebé ya está casi semimorado y hay veces que las mamás no escuchan y pasan accidentes, ¿no? Entonces, evítenlos. Es muy fácil evitarlos. La lactancia materna se ha comprobado que reduce el riesgo de muerte de cuna. Que los bebés duerman en el cuarto de los papás, pero no en la cama de los papás. Y sé que hay mucha gente que no va de acuerdo con esto. No son mis recomendaciones, son de la Academia Americana de Pediatría. Y justo la razón es que el otro día, si no me siguen en Instagram, hice una dinámica que les pregunté ¿qué te hace sentir mala madre? Y no sé, yo creo que más de 50 respuestas fueron cuando se me cayó de la cama. Porque los bebés se mueven cuando se quieren mover. El sueño es muy activo, se mueven mucho mientras duermen. Y entonces hay mucho riesgo de que por tanto movimiento se puedan caer de la cama, ¿no? Así que si podemos disminuir o minimizar los riesgos, yo creo que vale la pena hacerlos. Y por eso es importante que los bebés tengan su propio espacio en el cuarto de los papás, cunas, colecho, moiseses, bambinetos, lo que ustedes quieran, pero que tengan un espacio que sea seguro y que sea para ellos, en donde no tengan el riesgo de caerse de la cama. Estamos muy cansados en las noches, se nos quedan dormidos en brazos. Es fácil que se puedan caer y buscar su seguridad. Quitar objetos suaves, todas las almohadas, los bumpers, las cobijas, los juguetes, en especial juguetes que puedan tener piecitas, que los niños puedan agarrar y metérselos a la boca. Cualquier cosa en la cuna que pueda crear algún riesgo para los bebés es importante eliminarlo. El chupón, el chupón es una de esas cosas que es muy polémica porque hay gente que dice que no, hay asesoras de lactancia que dicen que se ofrezca después, pero sí hay estudios que demuestran que el chupón está relacionado con disminuir el riesgo de muerte de cuna. ¿Por qué? Porque a la hora que están succionando justo provoca que esta conexión en el cerebro, donde de repente se desconecte y dejan de respirar, al tener el chupón en la boca, como que se acuerden que lo tienen que hacer. Entonces, pues, yo no digo que lo usen o no lo usen, yo nada más les digo cómo están los estudios médicos. No exponer al humo del cigarro durante el embarazo y después de nacer. No sobrecalentar, eso es bien importante. Aguas y más ahorita que empieza a hacer calor. Los bebés no necesitan más que una capa, igual que nosotros o una capa más. Entonces, no sobrecalienten a sus bebés, no los pongan en riesgo para que no tengan un tema de seguridad. Y la última es que también los gorritos, ya no están recomendados para nada, ni los guantecitos. Y que no usen aparatos que no sean consistentes con la seguridad. ¿Y a qué voy? Dormir en la silla de coche está bien para el trayecto cuando van de un lugar a otro. Pero después de que bajan del coche, es importante sacarlos. Igual todos los columpios que tienen esta forma, hagan todos este ejercicio. Pongan la carita así y traten de respirar. Es muy difícil. Esto se llama asfixia postural, que quiere decir que cuando están en esta posición los bebés y el cuello lo tienen abajo, no pueden respirar de manera correcta. Entonces, no usen los aparatos que no están diseñados para dormir, para que duerman, porque justo o van a tener los que están viendo todo el tiempo mientras duermen o están ocasionando un riesgo adicional que no vale la pena tener. Voy a hablar un poquito del sueño en un recién nacido para que, como que a la hora de subir la presentación, esta plataforma se movió todo. Ni modo. El sueño en los recién nacidos es curioso porque está desorganizado. Su reloj biológico, que es el que les digo que dicta como el día y la noche, todavía no está maduro y no está organizado. Entonces, los bebés empiezan a dormir por periodos, duermen tres horitas, se despiertan, comen, duermen tres horitas, se despiertan, comen. Y eso lo hacen a lo largo del día y lo hacen a lo largo de la noche. Entonces, los bebés más o menos de esta edad pueden dormir entre 15 y 18 horas distribuidas en 24 horas. O sea que, fíjense cómo no hay como un día y una noche definido. Y una siesta promedio puede durar entre 20 a 120 minutos y eso está bien. Está bien que tengan siestas más largas y que tengan siestas más cortas. Lo importante en los recién nacidos es tratar de darles un ritmo regular de sueño donde estén durmiendo constantemente justamente para que tengan esta recuperación. Probablemente, conforme van creciendo, logren más rápido dormir la noche corrida que tener siestas de buena calidad y organizadas. Las siestas tardan más tiempo porque en el día hay muchos más estímulos. Hay más ruido, hay más gente, hay más movimiento, los papás hacen más actividades, el bebé acompaña a los papás a las actividades y eso ocasiona que tarden un poco más en lograrse las siestas que las noches. Ahora, lograr que las siestas se pueden hacer a la misma hora con la misma duración normalmente tarda, pues puede ser que hasta un año. O sea, hay veces que hay bebés que lo empiezan a lograr a los 6 meses o a los 5 meses y a los 5 meses es como al principitito cuando recién pueden empezar a hacerlo. Pero hay veces que hay bebés que maduran esta parte del sueño de día hasta los 9, 10 meses y también está bien. Podemos empezar a tratar de tener un horario más regular a partir de los 5 meses que ya pasamos por esta famosa regresión de los 4 meses y ahorita voy a hablar un poco más de eso. Idealmente, conforme van creciendo, lo que buscamos es que duerman más horas corridas en la noche y no tanto tiempo en el día. ¿Por qué? Porque el día es un complemento de la noche, no es una compensación. Si tienes una mala noche, no quieres compensar con el día, quieres que el día complemente la noche y se haga como un sueño constante. Quiero hablar de la melatonina porque hoy en día es muy conocida y muy famosa porque la gente la puede comprar en la farmacia y la realidad es que la producimos naturalmente y no la tenemos que comprar y no la tenemos que agregar y no la tenemos que suplementar porque muchas veces ni siquiera ayuda. La melatonina no hace que te quedes dormido más rápido, no hace que permanezcas dormido. Lo que provoca la melatonina es como organizar este reloj biológico, pero realmente lo puedes hacer de manera natural, como cuando te despiertas sales a la luz natural del sol y eso solito manda la señal a tu cuerpo de que ya tienes que despertar y empieza como a salir este cortisol que es importante y natural. Mucha gente la conoce el cortisol como la hormona del estrés y les asusta y no. El cortisol es natural, es normal, es importante para vivir. Y la melatonina se empieza a segregar justo cuando empieza a oscurecer. Entonces, cuando empieza a oscurecer, empezamos a sentirnos cansados o en la tardecita cuando todavía no es oscuro, pero las luces como del día empiezan a bajar, el cuerpo solito empieza a decir, ah, ya se va a hacer de noche. Entonces empieza a producir esta melatonina y lo que hace es que puedes sentirte cansado y conciliar el sueño de manera más fácil. Importante, la melatonina es la hormona que induce el sueño y lo más padre o lo más interesante es que, como les dije, el reloj biológico de los bebés los primeros dos meses está todavía muy inmaduro o los primeros tres meses y ni siquiera segregan su propia melatonina. O sea, básicamente, si haces un estudio de sangre y le sacas sangre a un bebé recién nacido, tiene cero melatonina, ¿no? La primera semana tal vez trae un poco de la panza de la mamá o la leche materna que la mamá le da en las noches sí tiene melatonina, pero no en unos niveles que sean realmente significativos. Cuando los bebés empiezan a producir su propia melatonina alrededor de los dos o tres meses de vida, entonces ya naturalmente se sienten más cansados de noche y ahí es cuando logran alargar el primer despertar de la noche. Entonces, ahí es cuando empiezan a dormir más horas corridas por noche. Normal, tal vez a los tres meses, cinco o seis horas corridas probablemente podría ser una expectativa normal. Antes de eso, es normal que despierten cada tres o cada cuatro y lo tienen que hacer de esta manera porque necesitan alimentarse para que su glucosa permanezca o su azúcar en la sangre permanezca constante y aparte puedan mantener, puedan recuperar el peso que perdieron cuando nacieron, ¿no? A partir de las tres semanas, digo, de los tres meses de vida, el bebé va a empezar a producirla poco a poco y ahí ya es muy importante tener el cuarto oscuro para dormir. ¿Por qué? Porque justo la melatonina se produce con oscuridad. Esta se produce en el cerebro que se llama la glándula pineal y lo que pasa es como que muy sencillamente explicado, los ojos le mandan una señal al cerebro y le dice, está haciendo de noche y el cerebro dice, ah, ok, pum, empiezas a agregar melatonina, ¿no? Entonces, los bebés recién nacidos no saben distinguir entre día y noche y es necesario enseñarles. ¿Y cómo se logra esto? En el día los exponemos a la luz y en la noche los exponemos a la oscuridad. Quiero hablar un poquito de los tiempos de sueño por edad y cuánto deben de dormir los niños porque es un tema que siempre les preocupa a los papás y quiero como tocar un poquito este tema y hablar de los tiempos ideales, ¿no? Muchas veces nos sentimos un poco mal o presionados porque nuestros hijos están durmiendo más o menos o peor que los hijos del vecino y la vecina de repente llega y te dice, ¿qué crees? Que mi bebé ya duerme toda la noche y entonces tú dices, ¿y qué estoy haciendo mal yo? Que no hice bien, que yo no estoy logrando que mis hijos duerman y a mí me pasó, yo me acuerdo cuando yo tenía a mis hijos grandes, me costaba muchísimo trabajo que durmieran y de repente una amiga mágicamente se fue de viaje cuando su hija tenía ocho meses y cuando regresó la niña ya dormía toda la noche y así, ¿cómo le hiciste? No puede ser. Y yo trataba y leía y buscaba y no entendía la razón de por qué yo no lograba que en mi casa mis hijos durmieran y me estaba costando mucho trabajo entenderlo y entonces, número uno, entendí que yo tenía una situación diferente, yo tenía dos hijos al mismo tiempo, mi primer par de gemelos y por otro lado, entendí que no me puedo estar comparando con el mundo y a veces la definición de qué es duerme toda la noche te cambió un poco el sentir. Entonces, cuando preguntas, cuando te dicen duerme toda la noche, muchas veces tienes que voltear con tu vecino que su hijo ya duerme toda la noche y decirle, ¿para ti qué es que duerma toda la noche? Y entonces, el vecino te dice, ah, pues es que duerme de 12 a 5 de la mañana y tú, ah, bueno, el mío también. Entonces, te das cuenta que la realidad es que, pues sí, tu hijo duerme toda la noche pero, pues el mío también porque estamos durmiendo en esa cantidad de horas, ¿no? Entonces, creo que es importante saber que los bebés y los niños son diferentes, cada casa es diferente y lo que va a ayudar mucho a que mejore el sueño es, este, buscar como esta parte en donde podemos darle un orden a la vida, podemos darle un orden al sueño y justo darle este orden al sueño y a la vida va a ayudar a que todos descansen mejor en casa, ¿no? Entonces, quiero hablar un poquito de las horas de dormir y enseñarles más o menos los tiempos para que no se sientan presionados, para que no se sientan mal, para que sientan que, pues tengan una referencia real y sepan como trabajarlo en casa. Los bebés de 0 a 4 meses normalmente necesitan más o menos de 4 a 5 o 6 siestas y como les dije al principio, los primeros meses de vida duermen la mitad en el día y la mitad en la noche y eso es súper normal y súper común. Entonces, aquí lo importante es que sepamos que por más que su vecina les diga que su bebé de un mes duerme toda la noche, la realidad es que es prácticamente imposible que esto suceda porque necesitan despertar cada ratito a comer, es natural, es importante y no están haciendo nada mal y si pasan un rato despiertos en la madrugada de esta edad también es importante, también es necesario ¿por qué? Porque justamente lo que sucede es que necesitan comer, necesitan comer y alimentarse para mantener su glucosa de la sangre bien y acuérdense que cuando los bebés nacen pierden hasta casi el 10% de su peso, entonces necesitan recuperarlo, así que si su bebé despierta cada ratito no pasa nada, no se sientan mal, no están haciendo nada mal, es normal y es necesario. A partir de los 4 meses que pasa esta famosa regresión de los 4 meses y que a muchos papás los asusta demasiado porque es que yo oí que el hijo de mi vecina ya dormía bien y de repente está durmiendo peor, yo oí que a los 4 meses hay un cambio importante y la realidad es que sí, pero lo padre es que mucha gente piensa que son regresiones y así le llama, pero la realidad es que son entre comillas progresiones, ¿por qué? Porque los bebés están logrando desarrollos, esta famosa regresión de los 4 meses, igual que los picos de crecimiento que te asustan, es que está en el pico de crecimiento 1, en el pico de crecimiento 2, en el pico de crecimiento 35 y entonces son días que el bebé está más irritable, que necesita comer más, que necesita estar más alimentado, que necesita estar más apapachado, que está creciendo mucho, entonces obviamente demanda comer más y como demanda comer más pues está, quiere más estar pegado al pecho y entonces son días que para las mamás son cansados y le tenemos a veces miedo a los brotes de crecimiento porque se vuelve muy agotador para nosotras, lo que es importante es entender que son procesos naturales, que los niños y los bebés pasan por muchos procesos naturales que son de maduración, que van creciendo, que van cambiando cosas y que es normal que hayan mejores días y que hayan peores días y esto es algo que les quiero decir porque quiero que se les grave, a mí me pasaba y creo que a muchas de ustedes les pasa y siento que se van a identificar, número uno es el estrés de que llegue la noche, nos estresamos de pensar o la ansiedad acerca de la hora de dormir, cuando se acerca la hora de dormir empezamos a sentirnos ansiosos y sentimos que nos da como un estrés y una ansiedad rara por no saber qué es lo que nos espera, entonces como no sabemos qué es lo que nos espera, nos entra una ansiedad horrible de saber, de decir es que no sé cuántas horas voy a estar despierta, es que no sé cuánto voy a dormir, es que no sé cómo va a ser la noche y nos empieza a dar como mucha ansiedad sentir que no tenemos control sobre cómo nos va a ir y uno, quiero que sepan que no están solas, es común, les pasa muchísimas, a mí me pasó, a todas nos ha pasado que llega la noche y te asusta nada más de pensar, en especial cuando estás en estos brotes o en estas entre comillas regresiones que sientes que se te está como viniendo todo encima, esa es una y la otra es la frustración de sentir que estás dedicando tu día a que tu bebé duerma o sea, estás ahí dedicada a hacer las siestas, a hacer los horarios, a tratar de lograr buenas siestas, a tratar de lograr buenos días, buenas noches y de repente la siesta no sale como lo esperabas, hiciste todo lo que sabías, hiciste tus horarios, hiciste un buen ambiente de sueño, hiciste todo lo que tú sabías hacer para mejorar el sueño, pero sorpresa, las cosas no salieron como esperabas y entonces como no salieron como esperabas, necesitas hacer, pues, te frustras y estás todo el día frustrada sintiendo que tu único trabajo entre comillas que era hacer que tu bebé duerma no salió, entonces todo el día te llevas una sensación de frustración y no se trata que así sea el sueño, el sueño se trata que sea algo que se disfrute tanto para los niños como para los papás, cuando le ponemos una connotación negativa al sueño se vuelve un tema negativo para todos, entonces muchas veces yo también seguramente en algún momento lo hice, pero es como si te portas mal te voy a llevar a tu cuna y entonces obviamente los niños empiezan a relacionar la cuna con algo negativo y cuando a nosotros nos causa tanta frustración hacer, o sea, que las siestas o que el sueño no se esté dando como esperamos y le metemos tanto estrés, a veces las cosas empiezan a salir peor, entonces les quiero decir que hay cosas que se pueden controlar y cosas que no, podemos tratar de controlar el ambiente de sueño, podemos tratar de controlar un poquito los horarios de sueño, pero fuera de eso no podemos controlar mucho más, ¿ok? Y la duración del sueño de los bebés o la duración de las siestas no la podemos controlar tanto, lo que sí podemos hacer es trabajar en tener un buen ambiente de sueño, en tener un buen horario de sueño, en ayudar a que los bebés vayan conciliando el sueño solito y todas esas cosas sí van a hacer que los periodos de sueño se alarguen y que tengan siestas más largas y que tengan noches más largas, pero es importante saber que es un proceso en donde van a ir logrando lo mejor mientras se ha practicado pero no tengan frustración de seguir adelante y no se sientan que si no logran un día una buena siesta están haciendo un algo mal, ¿ok? No tengan esta frustración porque de verdad hay veces que no controlan tanto. Quiero hablar de otro tema que es importante que es imagínense que este vasito es el estómago de sus bebés no quiero decir la cantidad porque no sabemos realmente cuánto les cabe mientras más chiquito les cabe menos mientras más grandes les cabe un poquito más entonces imagínense que su bebé tiene un tanquecito de gasolina o un tanquecito de calorías ay pero me faltó decirles las horas de sueño de los bebés ya lo quitaste entonces les estaba diciendo los primeros meses de vida duermen por pedacitos después de la regresión de cuatro meses que no les platiqué de ella voy a retomar el tema hay una maduración a nivel neurológico en el sueño entonces el sueño de ser de dos tipos de fases activa y profunda como es en los recién nacidos que les digo que casi 70% de su sueño es activo y para nosotros papás es como es que mi bebé no descansa es que no duerme bien es que mueve sus ojitos cuando duerme es que se mueve de un lado de la cuna al otro sentimos que no descansan porque no están como tranquilos durmiendo profundamente cuando pasan los cuatro meses ya hay cuatro fases de sueño en lugar de dos entonces muchas veces les cuesta más trabajo a los bebés unir una fase de sueño con otra ¿por qué? porque están cambiaron entonces como eso pasa muchas veces significa que hay más despertares pero la realidad es que es un desarrollo neurológico que su bebé creció maduró y este desarrollo logró que estuviera más maduro y como estuviera más maduro lo que sucedió es que el bebé cambió y ya creció ¿me entienden? entonces no tiene nada malo hay veces que pasa esta famosa regresión o esta maduración y ni siquiera tiene efectos en nadie nadie lo ve nadie lo nota no se siente y el bebé sigue durmiendo normal y hay veces que empiezan a despertar más en la noche empiezan a a tener siestas más complicadas y tampoco pasa nada ¿no? nada más es entender que es un proceso en el cual los bebés van pasando y como todo va a haber días mejores y días peores por eso les digo que muchas veces a pesar de tratar de controlar todo no podemos controlar todo y es importante no sentir que tenemos ese poder porque nos causa mucha frustración cuando no se logra este ahora vamos a hablar del sueño aproximadamente entre los 5 y los 8 meses los bebés empiezan a necesitar menos sueño de día como empiezan a necesitar menos sueño de día antes les dije que dormían por periodos de sueño y entonces periodos de 3-4 horas a los 5 meses ya pueden lograr dormir en la noche ahora si es sueño nocturno de 10 a 12 horas continuas ¿ok? o no continuas pero el punto es que ya pueden ya duermen más tiempo en la noche al principio son perioditos a lo largo del día y la noche van madurando su reloj biológico hasta que logran un horario en donde en el día duermen menos tiempo más o menos 3-4 horas y en la noche ya duermen de 10 a 12 horas que como les digo puede ser continuo o no continuo pero ya empiezan a lograr esto normalmente a los 6 meses la mayoría de los bebés ya podrían dormir toda la noche completa a partir de los 9 meses en la noche igual entre 10 y 12 horas con casi 2 siestas al día con alrededor de 3 horas a los 12 meses un poco parecido tal vez 2 horas y media siestas pues una hora y media una una hora la segunda en la noche igual entre 10 y 12 horas a los 18 meses normalmente como entre los 14 y los 18 meses cambian de 2 a 1 siesta entonces es normal que ahí bajen un poquito las siestas y se queden con una sola siesta muchas veces y esto es importante que lo sepan cada vez que hay una transición de siesta o sea cada vez que cambian de tener 2 a 1 siesta o de tener 3 a 2 siestas están cansados y entonces este cansancio a veces se interpreta como irritabilidad están irritables están cansados están como decirlo pues si como que las siestas que toman no les son suficientes pero una más probablemente no la tomen entonces otra vez es un proceso de tal vez un mes a que se acostumbren a tener este nuevo ritmo de sueño en donde tienen que acostumbrarse a tener más sueño porque más no lo toman pero menos no les es suficiente y es normal otra vez es un proceso de adaptación y creo que tenemos que como papás ser pacientes hoy en día que vivimos en el mundo de la inmediatez en donde queremos todo inmediato todo rápido todo al momento pues sucede que cuando las cosas no son inmediatas nos frustramos sentimos que otra vez algo no estamos haciendo bien y no necesariamente solamente hay que entender que hay procesos naturales y que hay que tener un poquito de paciencia para pasarlos ¿no? a los más o menos tres años hay bebés que desde los dos años y medio hay bebés que tres años y medio dejan la siesta y con esto también es algo que quiero decir importante las siestas no se quitan se dejan ¿ok? es importante hacer una diferencia entre dejar y quitar la única razón o de las únicas razones por las que sería válido quitar una siesta es porque le está afectando el sueño nocturno ¿a qué voy? un niño que va a la escuela sale de la escuela llega cansado en la tarde se queda dormido cuatro o cinco de la tarde como se queda dormido cuatro o cinco de la tarde en la noche ya se duerme muy tarde en la mañana se tiene que parar para ir a la escuela pero como no durmió suficiente en la noche porque se durmió muy tarde con la hora de despertar pues hay que compensar en la tarde entonces con esta siesta compensa el sueño de noche y se vuelve como una bolita de nieve en la cual no duermen lo suficiente en el día y entonces digo no duermen lo suficiente en la noche compensan con el día y ahí la realidad es que sí sería mejor quitar una siesta ¿no? pero normalmente el proceso natural es que los bebés vayan dejando sus siestas no se quitan se van dejando porque ya no la necesitan de nuevo si una siesta está en muy mal horario y afecta el sueño nocturno si una siesta no sé le está afectando en algo como dormirse temprano dormirse tarde sí sería momento de quitarlo y eso es algo que sí tenemos que tomar en cuenta de otra forma hay que permitir que el proceso de dejar la siesta sea natural y de nuevo tener paciencia porque hoy en día que vivimos en el mundo de la inmediatez queremos a veces que el día que decidimos que el bebé tiene que dormir mejor ese día duerman mejor y lo haga rápido y lo haga bien y no necesariamente es posible a veces es un proceso de hacer ciertos ajustes que logren ir mejorando poquito a poquito y es normal y es necesario y es parte de la vida diaria ¿no? entonces tengamos paciencia de permitir que los niños aprendan y vayan logrando sus procesos poquito a poquito y esta prisa que tenemos por vivir en un mundo tan inmediato nos las calmemos y digamos a ver es un bebé tiene un proceso lo va a lograr no tengo tanta prisa no porque hoy decidí hoy lo tengo que lograr y hoy va a suceder ¿no? los niños más grandes normalmente a partir de los 3 años ya se quedan durmiendo en la noche de 10 a 12 horas los niños de 6 años igual necesitan lo mismo entre 10 y 12 horas ya como a los 9-10 años probablemente pues entre 9 y 11 y ya un adolescente necesita 9 horas de sueño nocturno entonces van bajando un poquito pero una vez que cumplen como 6 meses que duermen entre 10 y 12 horas esos tiempos de sueño nocturnos se mantienen como hasta los 6, 7, 8 años ¿no? entonces es importante que se haga de esa manera ahora sí quiero hablar de el tanquecito calórico y la importancia de por qué lo que comen en el día va a tener un efecto en cómo se dan las noches la libre demanda es súper buena ni siquiera quiero hablar del tema lo único que quiero decir es que el tanque calórico o las necesidades alimentarias en el día son súper importantes porque muchas veces si esta es la pancita del bebé y le cabe esta cantidad de líquido busquemos en el día llenar su tanque calórico lo más posible para que en la noche necesite lo menos posible el bebé no va a dormir mejor si la cena es mejor mucha gente cree que si le da pecho le cambia fórmula y entonces va a dormir mejor el bebé y no es verdad muchas veces realmente lo que hace que duerma mejor es que toda la alimentación a lo largo del día no solamente la noche que o sea no solamente la última toma de la noche o mucha gente cree que por cambiarle fórmula en lugar de la leche materna duermen mejor y no la realidad es que duermen mejor cuando a lo largo del día se alimentan de manera constante correcta así que enfóquense en tener una buena alimentación en el día y no tanto en la última toma no va a definir necesariamente ni lo que le den de cenar ahora si quieren dar cenas por ejemplo en lugar de tomar una cena no sé con azúcar que esa sí es bastante mala para el sueño el azúcar lo que hace es que estimula lo mejor es ofrecer una cena rica en alimentos hay alimentos que sí tienen melatonina ¿cuáles alimentos tienen melatonina? les voy a decir algunos el plátano la cereza la naranja el salmón el huevo la avena las nueces las almendras ojo aguas con nueces de almendras hay que dárselas en una presentación que se la puedan comer de acuerdo a su edad en mantequilla o muy picaditas si ya están un poquito más grandes y tener cuidado con eso porque a mi hermana le pasó que a mi sobrina se estaba comiendo un cacahuate y se rió y se le fue el cacahuate al pulmón y la tuvieron que operar para sacarle el pedacito de cacahuate entonces si tengan cuidado no son cosas que se escuchan nada más porque sí porque sí sucede ¿no? entonces todos estos alimentos si les van a dar almendras o nueces dénselos en crema el plátano hay recetas súper fáciles que pueden hacer hot cakes de plátano con avena y huevo y está súper bien esa cena trate nada más de no dar azúcares artificiales colorantes como el rojo antes de dormir porque todas estas todas estas alimentos pueden lograr pueden estimular en lugar de ayudar a que se relajen entonces una cena nutritiva con todos los grupos de alimentos y hay alimentos que naturalmente tienen melatonina que pues también puede funcionar si los quieren hacer el maíz el arroz o sea tampoco se compliquen y les tengan que hacer un salmón toda la noche y sentir que si no comen salmón no van a dormir pero pueden ser creativos y mucha gente cree que la fruta no porque la fruta es azúcar y no la fructosa de la fruta no es no se procesa igual en el cuerpo que como se procesa la azúcar procesada entonces la fruta está bien y el plátano de hecho es súper alto en triptófano y en melatonina voy a cerrar mi plática con la hora de dormir para que podamos pasar a las preguntas así que si quieren que les vaya contestando preguntas las pueden ir haciendo y les voy a explicar por qué la hora de dormir les estoy proponiendo de esta manera y claro que tenemos que considerar que hay muchos países que por ejemplo en el invierno y en el verano cambia muchísimo el horario países como en Europa en donde en el verano oscurece muy tarde y tienen la posibilidad de tener buenos blackouts que bloquean la luz total entonces pueden medio programar que en las mañanas no se arranquen tan temprano lo que les quiero decir es número uno consideren la hora de dormir que les dé tiempo de sueño suficiente para que los bebés puedan dormir lo necesario ejemplo un niño de 6 años que se para a las 7 para ir a la escuela y necesita dormir entre 10 y 12 horas ¿a qué hora lo tengo que dormir para que cumpla con el sueño que necesita? si es un bebé que duerme o un niño que duerme 12 horas pues lo voy a acostar a las 7 de la noche si es un niño que duerme 10 pues probablemente sí lo pueda acostar a las 8 para que se pare 6 y media y se aliste antes de ir a la escuela entonces consideren cuánto tiempo deben o cuánto tiempo duermen sus bebés para poner la hora de dormir la otra consideración que es importante es escoger la hora de dormir en base un poco a ver al bebé y un poco a ver al reloj los bebés recién nacidos como les platiqué duermen en periodos de 3-4 horas su reloj biológico no está maduro entonces no importa tanto la hora muchos sí se benefician de dormir más tarde porque si tenemos una rutina de sueño en donde los bañamos y después nos vamos a dormir y después los acostamos podemos nosotros también a las 10-11 de la noche dormirnos al mismo tiempo y aprovechar este tironcito primero de 3-4 horas y dormir con ellos lo cual nos va a ayudar a nosotros a recuperarnos también entonces una hora tarde beneficia a toda la familia los primeros 2 o 3 meses de vida a partir de ahí que ya empiezan a segregar su propia melatonina lo ideal es adaptarse a un horario en donde hagamos caso al día y la noche que quiere decir que si empieza a oscurecer tipo 6 y media 7 en la noche pues pensemos que ese es un buen horario para llevar a dormir 2 horas antes de que empiece a oscurecer la luz natural empieza a bajar un poco y el cerebro ya se está preparando entonces de entrada eliminen pantallas ok por lo menos una hora y media antes de dormir porque las pantallas provocan emiten una luz blanca una luz azul que inhibe la producción de melatonina entonces como hace que no se produzca la melatonina un niño que está viendo pantallas le va a costar más trabajo quedarse dormido y naturalmente probablemente no pueda conseguir el sueño tan fácil porque está estimulado su cerebro viendo las pantallas que le están dando una luz entonces eliminen las pantallas que inhiben la producción de melatonina por lo menos de forma natural ahora idealmente como les digo llevar a dormir a los niños temprano también es bueno porque las primeras horas de sueño de la noche son muy reparadoras son unas fases de sueño que realmente el cuerpo y el cerebro se restauran y se recuperan son fases de sueño más profundas que las que hay en la madrugada y por eso muchos niños madrugan porque en la mañana el sueño es más ligero es más activo y entonces cualquier estímulo va a ayudar a que despierten más fácil a diferencia de las primeras horas de la noche que el sueño es más profundo y que duermen un poco mejor bueno no mejor más bien diferente que duermen un poco más profundo y que el descanso es diferente entonces fíjense en la hora de dormir en que puedan cumplir con las horas de sueño que necesitan número dos que sea un horario que les funcione en casa número tres que esté relacionado con la hora en la que se hace de noche en el lugar en donde viven y número cuatro que yo me acuerdo que yo había quedado con mi esposo cuando mis hijos eran chiquitos que a las ocho de la noche era cuando los metíamos a bañar y yo me la pasaba como loca entreteniéndolos de siete a ocho de la noche porque mi esposo llegaba de trabajar tipo siete y media siete cuarenta para meterlos a bañar y entonces yo les ponía el proyector de música el móvil las estrellitas les cantaba canciones les bailaba para tratarlos de entretener y que aguantaran un rato más claro que si yo lo veo en retrospectiva digo para qué los aguantabas y estaban cansados entiendo que la llegada del papá era importante pero probablemente podía haberle dicho oye no seas malito llega un poco más temprano los bebés están muy cansados no tiene caso que los aguantemos hasta tan tarde y hoy en día que lo veo en retrospectiva digo claro a ver lo estaba haciendo muy tarde porque lo hice tan tarde y entiendo que era por la llegada del papá pero también sé que hoy en día mi recomendación para ustedes es vean a sus hijos si notan una bajada de energía tipo seis seis y media de la tarde ahí empiecen a llevarlos a dormir esa bajada de energía quiere decir que ya están listos cuando no llevamos a dormir a nuestros hijos a tiempo una respuesta natural del cuerpo puede segregar cortisol que es la hormona entre comillas del estrés pero la que nos mantiene despiertos entonces si el bebé está cansado y no lo llevamos a dormir a tiempo entra el cuerpo saca este cortisol y el bebé agarra como un segundo aire y a veces es como está cansado pero ya no está este niño tiene muchísima energía y aguanta todo y se la pasa el niño súper activo súper moviéndose porque pues está completamente activo haciendo sus actividades porque le entró como este cortisol que lo volvió a mantener activo y pues con mucha energía entonces eviten estos bajones de energía sin estar atendidos con la hora de dormir porque lo único que va a provocar es que si ya le entro como este pico de cortisol en donde otra vez como que agarra un segundo aire les va a costar más trabajo que se relajen y les va a costar más trabajo llevarlos a dormir ocasionando que probablemente duerma peor en la noche o simplemente se tarden mucho en que se queden dormidos que nadie quiere eso entonces estas son mis recomendaciones para la hora de dormir y ahora sí díganme sus preguntas María la mejor recomendación para el colecho es poner al bebé en hay el colchón de la cuna que normalmente es así muchas cunas con lecho y muchas cunas lo que pueden hacer es que puedes inclinar el colchón de la cuna de esta manera entonces la leche no se regresa porque el colchón de la cuna está inclinado y eso ayuda a que justamente no no tenga tanta posibilidad de que se le esté regresando la lechita ahora otra recomendación es de mi parte dale la toma a tu bebé al despertar y no antes de dormir entonces cuando despierte una siesta dale una toma para que te dé chance porque a los bebés de reflujo la recomendación es después de las tomas mantenerlos levantaditos en posición vertical justamente no acostarlos para que no se les regrese la leche entonces le das la toma cuando despierta lo mantienes erguidito y a la hora de dormir pues ya no tienes tanto problema porque ya comió hace o sea tal vez una hora o hace 45 minutos lo cual te permite que no tenga tanto tanto ¿cómo se llama? tanto reflujo a la hora de que lo acuestas Cristi creo que es un problema súper común todos los que están en el chat escriban quién más tiene este problema con bebés de esta edad porque te firmo que si ves los comentarios no eres la única muchas veces y yo lo enseño en mi curso de hábitos saludables tiene que ver con el tiempo que pasan despiertos a veces si pasan demasiado tiempo despiertos y entiendo que es complicado esta edad porque a veces las tomas son muy lentas y te tardas mucho tiempo en alimentarlo y como te tardas mucho tiempo en alimentarlo pues la siguiente vez que tiene que dormir tal vez ya está muy cansado ya se le pasó un poco la hora de sueño como ya se le pasó le cuesta más trabajo quedarse dormido y es como una bolita de nieve que se va acumulando y es súper común que esto suceda no te preocupes también es rico dormirlo en brazos los primeros meses también es rico tenerlo en brazos puedes comprarte un fular y hacer algunas siestas ahí también el fular ayuda un poco a que se desarrolle el sistema vestibular y está bien o puedes ir intentando con diferentes técnicas irlo durmiendo un poquito en la cuna aunque sea una vez al día prueba una vez al día y todas las demás hazlas en movimiento y disfruta tener a tu bebé en brazos y disfruta tenerlo en el fular y no va a pasar absolutamente nada conforme van creciendo puedes ir logrando diferentes avances y es una combinación de varias cosas es una combinación de horarios es una combinación de ir intentando que vayan conciliando el sueño en la cuna y lo puedes ir logrando conforme avanzan las semanas mi bebé de 6 meses se duerme a las 6 pm y se levanta a las 4 pm me encanta que duerma tanto pero me gustaría hacer una estrategia para que levante más tarde Rox si es un bebé que duerme bien y que duerme fíjate como me estás diciendo o sea si haces la cuenta tu bebé está durmiendo 10 horas probablemente lo estás acostando muy temprano y duerme 10 horas en ese horario puede ser que si empiezas a ser un poquito más tarde no luego así no de jalón muevas todo el horario pero que si empiezas a ser un poquito más tarde el horario de ir a dormir en la noche logres que se pare un poco más tarde porque recorres un poquito los horarios y entonces las 10 horas que duerme las hace un poco más tarde ¿me entiendes? entonces probablemente esa es la primera solución que se me ocurre viendo lo que dices ahora hay que investigar mucho más ¿qué pasa a las 4 de la mañana? se despierte y arrancas el día le das una toma y se vuelve a dormir no sé hay que entender un poquito más qué pasa con este bebé que está despertando en este horario y ver qué soluciones puede haber bebé de 8 meses madruga cuido sus ventanas de sueño hace 3 siestas de sueño diurno hace de 2 a 3 horas y se duerme a las 7 despierta a 5 y media ¿qué puedo hacer para que no madrugue? Abigail 2 horas de siesta en un bebé de 8 meses es poquito tal vez eso es lo que te está fallando que está durmiendo de 2 a 3 probablemente estás como en el límite de cansancio y necesitas un poco más de sueño de día yo creo que si logras que duerma un poquito más en el día puede ser que resuelvas este madrugar en la mañana y logres que no se pare tan temprano la otra es intentar acostarlo un poco más temprano no me estoy equivocando acostarlo un poco más temprano porque a veces eso puede lograr que duerma tal vez de 6 y media a 6 y media pero justo el llegarse a acostar muy cansados que es lo que les dije que empieza a salir el cortisol como sale el cortisol les cuesta más trabajo dormir también provoca que madruguen en la mañana porque tienen más cortisol en la sangre y en la mañana cuando empezamos a despertar naturalmente porque va a salir el sol este cortisol que también ya trae acumulado porque se acostó muy cansado provoca que madruguen entonces puedes prevenirlo o acostándolo un poco antes o buscando que duerma un poco más en el día para que no se acueste tan cansado bebé de 6 meses hace 3, 4 siestas en el día de 40 minutos una hora duerme a las 8, 8 y media pero se despierta cada rato y llorando alguna sugerencia para evitar tantos despertares Pau hay mil cosas que revisar es difícil decirte ahorita las siestas del día mira dices que duran de 40 a una hora las fases de sueño de los bebés de 6 meses justamente duran de 40 a una hora entonces por lo que estoy leyendo de tu pregunta estoy entendiendo que tu bebé solo logra tener una fase de sueño lo cual hace que no conecte con otra como no conecta con otra probablemente es lo mismo que te está pasando en la noche no sé cómo lo duermes pero me imagino que lo duermes en brazos o que lo duermes pegado al pecho o con el biberón porque los bebés que se duermen así despiertan cada ratito buscando lo que les ayuda a dormir si un bebé se acostumbra a dormir en el pecho y es la única forma en lo que lo hace y a veces ya no tiene necesidad de alimentación porque ya crecieron porque no tienen tanta hambre y simplemente se pegan unos segundos y se sueltan lo hacen porque tienen esta necesidad de buscar lo que les ayuda a dormir y como lo buscan y lo que le ayuda a dormir es el pecho pues se despierta cada rato buscando el pecho para poderse volver a quedar dormido entonces si tu bebé si tu bebé está durmiendo una fase de sueño y no logra conectar una fase con otra para tener periodos de sueño más largos justo en la noche te pasa que se despierta cada hora porque no conecta una con otra entonces eso le puedes enseñar a tu bebé a dormir mejor y definitivamente es algo en lo que te podemos ayudar sin ningún problema para que lo logres pero hay que entender qué pasa con tu bebé cómo se duerme en dónde se duerme y hay como muchas cosas detrás para ver cómo evitas tantos despertarios una bebé de nueve meses en la noche lo que más duerme son cinco horas seguidas ¿es normal? ¿qué puedo hacer para que duerma seguido por la noche? Lore de normal todo es normal a ver mamás ¿quién más tiene un bebé de nueve meses aquí que estén conectadas que solamente duerma cinco horas corrida? seguramente hay varias que van a contestar y quiero que sepas que no es la única dormir cinco horas es como te digo es como este primer jalón de sueño profundo que sucede a veces al principio ahora para poderte una respuesta y decirte a ver Lore hay que hacer esto hay que hacer el otro si hay miles de cosas que se pueden hacer pero hay que entender bien qué está pasando con tu bebé ¿no? cómo duerme en el día a qué hora se duerme cómo se duerme en dónde duerme qué ambiente de sueño tienes cuáles son sus horarios quién lo duerme y entonces es como casi todo un historial médico de sueño en el cual entendemos quién es tu bebé qué pasa con tu bebé y ahí ya te decimos ¿sabes qué Lore? a ver vamos a hacer esto vamos a ajustar este horario vamos a mover esta siesta vamos a hacer que suena más temprano vamos a hacer que suena y entonces ya hacemos todo un esquema en donde buscamos mejorar el sueño pero de entrada decirte ¿es normal? sí, sí es normal es común pasa mucho lo ideal es establecer hábitos desde chiquitos para que justo conforme van creciendo suceda menos mi bebé de casi dos años se levanta varias veces en la noche y necesita biberón para poder dormir ¿cómo se puede quitar esta muletilla? Ale mira como es un niño de dos años puedes verbalizar con él y decirle mi amor este el bibi ya no se va a usar para dormir porque nos puede hacer caries en los dientes no es saludable ya no necesitas comer aparte va a llegar un momento pronto porque pues ya tienes dos años en el cual tengas que quitar el pañal de noche si tienes que quitar el pañal de noche pues obviamente estos bibis no van a ayudar entonces creo que es importante que o hables con él o le expliques o nosotros hacemos métodos especiales para toddlers en donde justo los vamos llevando de la mano para eliminar esta muletilla pero creo que de entrada lo primero que podías hacer es hablar con tu hijo y explicarle que ya no va a dormir de esa manera y que la leche se queda en la cocina o que la vaquita no llegó hoy en la noche y platicar con él y explicarle y a partir de ahí o o te ayudamos te ayudamos y vemos porque otra vez decirte cómo ir eliminando esta muletilla tenemos que ver qué pasa con tu familia qué está pasando a qué hora se duerme cómo se duerme cuántas veces toma en la noche cuánta leche toma y entonces ver cómo dirigirte hacia el camino del sueño hola ya tenía rutina de sueño la duermo de 7 a 7 pero a veces despierta a las 8 o 9 y me cuesta que duerma nuevamente luego hasta las 10 o 11 pm qué hago y la si es y la sí es que salen las dos como si fuera y la ahí te va esta es una clara señal de que estás acostando a tu hijo de dos formas o muy cansado o muy tarde ok entonces probablemente se está acostando tan cansado que toma las 7 de la noche como una siesta o tal vez no tienes una rutina de sueño y tu bebé no identifica que ya es la hora de dormir y que no es una siesta cualquiera del día entonces mi recomendación es número uno establece una rutina de sueño que tu bebé reconozca que es la hora de dormir porque entonces va a saber que a las 7 va a dormir número dos cuando se paran a la hora de haberse quedado dormidos es o porque se acuestan muy cansados o porque se están acostando este tarde y tarde no necesariamente quiere decir que a las 7 de la noche sea tarde porque tal vez pasó mucho tiempo despierto antes entonces logra como ajustar esto para que ya no te esté pasando que se despierta a la hora de haberse dormido una más ahí va mi bebé va a cumplir seis meses pero no duerme nada se queda dormida cinco minutos se despierta así puede pasar muchas horas despierta cuando duerme así solo cinco por las solo cinco minutos por las noches despierta mucho a comer miro es la vez que justo es esta combinación en donde el sueño del día y el sueño de noche se complementan si en el día no duerme bien pasa esto donde te digo que acumulan cortisol cuando acumulan cortisol lo que sucede es que llegan muy cansados a dormir esto provoca que despierten más que el sueño sea menos profundo que les cueste más trabajo conciliar el sueño entonces hay que hacer como un reseteo y ayudarlo a que realmente descanse ayudarla a que realmente descanse para que rompas con este ciclo de dormir cinco minutos cinco minutos no es nada lo que probablemente te pasa es que la terminas durmiendo en brazos o la duermes en el pecho y cuando la tratas de acostar en la cuna se despierta y es normal los bebés al principio los primeros meses de vida pueden quedarse dormidos en brazos los puedes pasar la cuna y puede ser que duren dormidos conforme van creciendo esto deja de pasar los bebés se dan cuenta que los estás transfiriendo de un lugar a otro y eso provoca que pues ya no quieran seguir durmiendo porque ya se dan cuenta que ya no están en el lugar en donde se quedan dormidos para prevenir esto lo ideal es enseñarles a dormir en el lugar en donde van a dormir porque así logras que no estén despertando cada ratito tenemos miles de comentarios miles de gracias pero si no no nos va a dar tiempo de la siguiente plática que es de primeros auxilios y está súper interesante así que ya cierro gracias por estar aquí gracias por escucharme espero que les haya gustado mucho mi plática gracias al instituto de sueño infantil que hizo posible esto gracias a cabrita también que hizo posible esta plática y les tengo una pequeña sorpresa para todos los que no están durmiendo chequen el siguiente video hola si te perdiste la presentación el día de hoy soy Michelle Grimberg sleep coach o especialista en sueño infantil fundadora de dulces noches y de criar con sentido y me da muchísimo gusto que te hayas unido a nosotros hoy por eso vengo a hablarte de una sorpresa que te tengo preparada especialmente para ti si estás en este evento es porque al igual que yo lo hice en su momento estás buscando llevar una maternidad más informada para darle lo mejor a tu bebé sí pero también para aligerar un poquito el enorme trabajo que implica ser mamá porque claro absolutamente todo lo que hemos visto hasta ahorita en el evento se reduce a una sola cosa queremos que nuestros bebés se desarrollen plenamente de forma saludable y segura y como sleep coach y mamá de cuatro porque tengo cuatro hijos puedo decirte que la clave para lograrlo eso que hará que todo en la vida de tu bebé y la tuya fluya con facilidad es un buen descanso por eso te quiero hacer un regalo muy especial algo que a mí me habría encantado tener a la mano cuando nacieron mis primeros bebés y que estoy segura que te va a servir muchísimo se trata de la membresía dulces noches una suscripción que te va a dar acceso ilimitado a talleres digitales guías recursos descargables tips y contenido exclusivo para que puedas entender a profundidad el sueño de tu bebé en cada etapa de su desarrollo y que puedas enseñarlo a dormir correctamente además podrás unirte a las sesiones en vivo de preguntas y respuestas solamente exclusivas para miembros y lo mejor de todo podrás agendar una consulta personalizada directamente conmigo o con alguien de mi equipo para ayudarte a resolver todas tus dudas y que juntas desarrollemos un plan con los horarios y las rutinas ideales para tu bebé por haber formado parte de este gran evento vas a tener un precio especial de solamente 29 dólares al mes te voy a dejar un enlace directo para la membresía de dulces noches para que corras en este momento a reclamar tu regalo y aproveches esta oportunidad única para seguir aprendiendo y creciendo porque de eso se trata todo esto de acompañarnos ayudarnos en esta compleja pero increíble experiencia de ser mamás recuerda que este regalo es exclusivo para las personas que se conectaron hoy y solo va a estar disponible por tiempo limitado así que esta es tu oportunidad aprovechala hola soy Michelle Greenberg y soy especialista en sueño infantil también soy mamá de cuatro pequeñitos que son dos pares y gemelos bienvenidos a mi canal en donde les voy a enseñar todo lo que tienen que saber del sueño infantil no te pierdas cada semana los estrenos de los videos donde vas a aprender todo lo que necesitas saber para que mejores los hábitos de sueño y 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 CC por Antarctica Films Argentina